aquí le vamos a mostrar los perros más peligrosos del mundo los perros más temidos y más peligrosos del mundo atención mi gente de youtube los perros, wow, no me quiero entrar oye los ojos mira los ojos aquí le presento los perros más peligrosos del mundo Don Sacha Ibarro son los perros más tenebrosos de la República Dominicana ese Bayron, le presentamos a Bayron, Bayron saluda a la cámara saluda Sacha, le presentamos a Sacha, hembra la más cariñosa de todas Sacha, saluda a la cámara, Sacha saluda, dé a tu gente de youtube que se suscriba Sacha, Sacha, Bayron saluda dile a la gente que se suscriba Sacha, aquí están los perros jugando están atrancados porque son muy peligrosos totalmente peligrosos y este siempre se quiere escapar y este es más sabido este como ven, son marido y mujer son totalmente peligrosos mira como los aburrille como ven hasta acá ya saben gente, subren más videos suscríbanse, compartan gracias 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 gracias